Con esta firma quedaba rubricada la llegada de Suiza Aerotechnics al Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete después de que el pasado 24 de febrero el presidente Barrera anunciara su proceso de ampliación y también se rubricaba El compromiso de poder iniciar esa instalación en el plazo aproximado de seis meses a partir de este momento es decir, que a primeros del año que viene podrían iniciar la construcción, la preparación de las naves donde van a hacer su proyecto empresarial Este centro ocupará una superficie superior a los 35.000 metros cuadrados y supondrá una inversión de 15 millones de euros El proyecto se ocupará de mantenimiento, reparación y overhaul de aeronaves Los presentes han dicho que junto al del paro de abril es la segunda mejor noticia del día precisamente porque supondrá nuevos puestos de trabajo Nosotros pensamos que la mejor forma de luchar contra la crisis económica no es regodearse en la crisis sino es trabajar para conseguir la implantación de empresas como Swiss Aerotechnic en Albacete y en Castilla-La Mancha son 200 nuevos puestos de trabajo es generación de desarrollo económico y por lo tanto futuro para Albacete y para nuestra región Por tanto, de inicio más de 800 empleos indirectos y de 200 directos para equipos directivos, ingenieros aeronáuticos, servicios generales y técnicos con y sin cualificación Entre otras posibilidades, la empresa ha elegido Albacete, dice, por varios motivos La apuesta del polígono aeronáutico Los Llanos de Albacete, en diferencia con Illescas es porque entendemos que Illescas es un polígono que ya tiene cierta cobertura en una área mayormente dirigida a otras actividades, que no es la de mantenimiento de aviones y entendemos que el desarrollo de este polígono aeronáutico en Albacete el desarrollo del IMAX de Masí en revisiones va a ser muy importante a nivel nacional y a nivel internacional Se han basado para la elección en criterios de seguridad, coste, bajos plazos de ejecución y calidad del servicio, además de en las comunicaciones, el clima o la situación estratégica del parque Todo ello para Oliver, señas de un trabajo precedente bien hecho en la ciudad Porque hemos preparado la ciudad bien para poder afrontar ahora el reto del futuro La situación estratégica que mencionaba, esa nos ha dado por naturaleza Estamos en el centro de España, pero sí hemos sabido invertir en tecnología Sí hemos sabido mejorar las comunicaciones, sí hemos sabido atraer un aeropuerto Sí hemos sabido ahora estar trabajando, consejero, por la plataforma logística intermodal Es decir, todos aquellos factores que este grupo empresarial internacional ha tenido en cuenta Además del clima, además de otra serie de aspectos para poder instalarse en Albacete Este proyecto viene a complementar el que la empresa ya desarrolla con éxito en Barajas Ayudará al impulso del aeropuerto albaceteño y marca un salto cualitativo en el parque aeronáutico Al que a los helicópteros con los que ya se trabaja allí se le unirán gracias a este centro las aeronaves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!